de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix. Qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con el señor secretario de Gobierno, Ángel Colín López, aquí en el estudio. Secretario, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y contento de estar aquí contigo compartiendo. Más complacido tu servidor porque nos ha unido un destino que es servir a Morelos a partir del 1 de enero de este 2018 con la confianza del gobernador Graco Ramírez. En tu caso, secretario, en la responsabilidad mayúscula de la política interna del Estado de Morelos, la jefatura del gabinete, cabeza del área de seguridad, el tema de la gobernabilidad y la democracia. Es un reto, imagino, muy satisfactorio para ti. Son grandes retos y hay que tomarlos así, pero también hay una gran voluntad de salir adelante, de hacer, tenemos la convicción de hacerlo bien y corresponder a la confianza que nos han otorgado el gobernador y, por supuesto, los ciudadanos. Son muchos años en la vida pública, a través de grupos de la sociedad civil, asesorando en materia política, en el Congreso del Estado, ya en la dirección de gobierno a nivel estatal. Es decir, abrevando de las experiencias del servicio público y hoy esta oportunidad de que en este año, sui generis particular, aportar lo que has aprendido, tu conocimiento y tu sensibilidad. Siempre, siempre hay que estar dispuestos, Carlos. Hay que echar mano de todo lo que hemos aprendido, de todas las oportunidades que hemos recibido, incluso echar mano de los fracasos para rectificar y salir adelante. Yo creo que estamos en un buen momento. Afortunadamente recibimos un gobierno estable, quizás no como quisiéramos, todos queremos siempre estar mejor. Se vale lo que es válido, a eso aspiramos siempre, a ser mejores siempre, a estar bien. Y en esa aspiración seguimos trabajando. Sin embargo, también habrá que reconocer que tenemos un Estado sólido, un gobierno sólido, un gobierno estable y una paz social que se integra el día al día. Hay asuntos que atender, por supuesto. Hay asuntos que tienen una atención, que merecen que estemos al cuidado de ellos, pero todo es en aras de mantener este Estado estable de gobernabilidad. Si pudiéramos enumerar tres prioridades del secretario de gobierno hacia la sociedad, hacia sus gobernados, hacia las instituciones, ¿cuáles serían? Mira, sin duda para nosotros un tema fundamental es el tema de seguridad. Es un tema que padecemos todos, un tema que padecemos como ciudadanos, más allá de que seamos funcionarios públicos o no, que tengamos X actividad, empresarios, trabajadores, obreros, amas de casa. Es un tema que lastima. Es un tema que, por instrucciones del gobernador, y ha sido un eje fundamental de trabajo, pues generar las condiciones para que precisamente la confianza regrese a nuestros ciudadanos y a nuestras familias. Si bien es cierto que este padecimiento es muy difícil, combatirlo todos los días, y hay que estar todos los días atacando, formulando, coordinándose para hacerlo, creo que hemos avanzado mucho. Encontramos un estado difícil al inicio del sexenio, pero hemos logrado abatir de manera considerable los delitos de alto impacto. Estamos hablando de casi un 30% en proporción a cómo recibimos el gobierno. De 2013 a 2017 tenemos un abatimiento del 30% aproximadamente. Había dos delitos que como moreneses nos lastimaban mucho. Era el secuestro y la extorsión. Cuando encontramos el estado así, pues decidimos atacar, el gobernador decidió atacar fundamentalmente esos dos delitos. Te puedo decir que el día de hoy, en el tema de secuestro, tenemos el... Hemos abatido en términos de proporción aproximadamente el 63%. Y en el tema de la extorsión andamos alrededor del 89% respecto del 2013. Yo creo que ha habido grandes avances, hemos mitigado esos delitos, sin embargo también hay nuevos retos. Y cuando mitigamos uno, pues el otro es el que sigue y hay que trabajar en ese. Ahorita tenemos delitos que lastiman a los morelenses, el asalto, por ejemplo, el robo a casa habitación, y que puntualmente estamos revisando, atacando, coordinándonos y creando estrategias que nos permitan ahora avanzar en abatir esos delitos que son los que ahora están lastimando a los morelenses. Afortunadamente se cuenta con una Comisión Estatal de Seguridad Pública, con un hombre ejemplar como Alberto Capella, con su valentía, con su proyecto, con la guía del gobernador que pensó en el formato del mando único, incluso hacia otras entidades y a nivel nacional, con una Fiscalía General ahora ya distinta a lo que fue la antigua Procuraduría, para cerrar la pinza junto con la sociedad a través de una estrategia benéfica, cercana, efectiva, que se llaman Convives. Así es, mira, yo creo que en ese sentido de seguridad y el trabajo que se hizo en la Comisión Estatal de Seguridad y con Alberto Capella al frente, pues el gobernador no se equivocó, no se equivocó porque los resultados están ahí. Hemos logrado, y el gobernador aguantó la presión, de lo que significaba depurar los cuerpos policíacos. En este momento del gobierno sí han percibido el avance en tema de seguridad. Es complejo, sí, es un problema, sigue siendo un problema, pero vamos avanzando y vamos avanzando muy bien. El C5, los cuarteles, la dignificación de los cuerpos policíacos, seguro de vida, garantías, estímulos, recompensas, una carrera para que haya ascensos, todo eso fortalece a los seres humanos que se juegan la vida por nosotros. Claro, por supuesto, había que empezar por ahí, había que empezar por la condición humana de sus policías. Quisimos prepararlos, quisimos dignificarlos, mejorarles el salario, mejorarles las condiciones de vida, capacitarlos. Estuvimos muy certeros y fuimos muy contundentes en que cada de nuestros policías fuera acreditado y pudiera pasar el examen o el control de confianza, como se conoce. ¿Por qué? Pues para generar esa confianza. Entonces, empezamos por ahí, por articular ese proceso de dignificación de nuestros elementos para que pudieran sentirse a gusto y pudieran, con toda esa calidad, ya de saberse probos, iniciar un proceso de avance frontal hacia la delincuencia. Yo creo que los policías lo sintieron, lo percibieron y de ahí se desprendieron muchos temas. Eso aparejamos con temas de inversión, son temas muy importantes, tú lo has comentado ahorita. El C5 es un centro de mando que tiene una relevancia nacional, es de los más importantes. Tenemos más de 1.200 cámaras instaladas en puntos estratégicos del Estado y tenemos los convives. ¿Qué hicimos con los convives? Pues lo que tanto decimos en palabras, teníamos que trasladar una realidad, una realidad en territorio, en las casas, con los ciudadanos, y era que los mismos ciudadanos participaran en lo que era su seguridad y la seguridad de sus vecinos, de sus amigos, de sus parientes, de su familia, alrededor de sus propios domicilios. Ahora tenemos en este momento más de 10.000 gentes integradas en este esquema de convives y son los que tienen la proximidad con la policía. Ahora, hoy en día, sí te puedo decir que la gente que participa en los convives y que cuida a sus vecinos y que cuida a sus familias a partir de ahí, tiene contacto con el policía, le puede hablar al comandante, sabe lo que sucede y eso nos genera un esquema de confianza. Ya no es como antes que no sabes quién va a llegar o el policía te va a espantar, pues no sabes cómo viene, ¿no? Ahora hay un contacto directo y esto nos permite que juntos Estado, a través de la policía y la sociedad organizada a través de los convives, podamos combatir juntos el esquema de seguridad. Estamos reconstruyendo el tejido social, estamos reconstruyendo la confianza y hacia allá vamos en este cierre de la emisión estatal de Garaco Ramírez. Vamos a la pausa, regresaremos con más de esta conversación con el secretario de Gobierno, Ángel Colín. Mensaje, regresamos enseguida a Morelos trabajando. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy la conversación es con el licenciado Ángel Colín, el secretario de Gobierno del Gobierno de la Visión Morelos. Y antes de la pausa tocábamos el tema de seguridad porque efectivamente, si no hay garantías para salir a la calle, acudir a la escuela, al centro de trabajo, al esparcimiento, a la gran efervescencia cultural que hay, no podríamos caminar. Pero algo que ha puesto mucho énfasis el gobernador Garaco Ramírez es, no perdamos de vista que la seguridad no es nada más lo que ya dijimos, infraestructura, cuerpos policíacos, tecnología, labores de inteligencia, sino las condiciones y el entorno para que la sociedad se desarrolle. ¿A qué me refiero? Un detonante económico es también una vacuna para que los jóvenes entren al tema del emprendedurismo en lugar de engancharse con gente que los va a jalar a delinquir, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. Los temas tienen que ir aparejados y tienen que caminar en vías separadas, pero sí paralelas. Así es. Tenemos que articularlo. Fíjate que en el tema de economía, Carlos, se ha hecho un gran esfuerzo y hay algunos programas que son un éxito y que nosotros podemos compartirlos con ustedes, seguramente mucha de la gente que nos ve y nos escucha. Los conoce o son beneficiarios. O algún familiar es beneficiario de esto. ¿Qué te puedo comentar? Tenemos Fondo Morelos. En cinco años, y lo que va del sexto, hemos logrado circular a través de este programa de Fondo Morelos más de 3 mil millones de pesos en créditos. 3 mil millones de pesos. ¿Qué significa? Es una gran bolsa que le permite a la gente acceder a tener el capital económico de emprender o de fortalecer algún negocio, pero que la parte exitosa de esto es que logramos hacerlo también junto con ellos. Son ellos finalmente los que lo hacen. Nosotros lo que hacemos es brindarles los elementos y las condiciones, que la recuperación de este crédito es bastante importante. Es decir, se han circulado los 3 mil millones porque la gente ha pagado, porque se ha comprometido, porque lo ha hecho bien y ha generado los condiciones para poder pagar el crédito y que otras personas que están esperando esa oportunidad también accedan al crédito. Yo creo que es un tema muy importante porque reconocemos en los ciudadanos, en los morelenses, emprendedores que son cumplidores y que podemos creer en la palabra de los morelenses. Es un tema fundamental. El tema del sismo y de las inversiones, porque también me he aparejado. Logramos captar un número muy importante de inversiones con parques, con ahí en Yecapixla, donde se hizo el parque industrial, Cibac, que es nuestra zona más importante en términos de la labor industrial que tenemos, y hemos fortalecido esa parte. Hoy en día, más morelenses tienen más empleo y mejores pagados. Es una parte que también habla de la confianza que hemos recuperado en nuestro estado hacia los empresarios para poder invertir aquí. Tenemos más turistas, tenemos más flujos de turistas y somos, en términos del turismo, una ciudad importante. Cuernavaca y el estado de Morelos brindan hacia el interior de la República Mexicana y hacia el extranjero una gran oportunidad. Acabamos de ganar dos premios más de turismo. Dos premios, precisamente, donde nuestra secretaria de turismo fue la que encabezó este tema y recibió los premios, y donde los morelenses... Y luego, Mónica Reyes, le mandamos un saludo, recibió otro premio más, porque felicidades, porque ya nació... Por supuesto. Sí, sí, doble premio, pero muy bien en el turismo, hemos ido muy bien y hemos generado esas condiciones. Y yo creo que vale la pena. Ahora, fuimos afectados por el sismo. Es un tema que nos pegó, que nos tocó, que no distinguió ni condición social, ni raza, ni credo, ni partido político, ni nada. El gobierno del Estado tuvimos como obligación y por instrucciones del gobernador, pues, articular y ponernos en marcha con todas nuestras capacidades, nuestras aptitudes y nuestro trabajo para encabinarlo en beneficio de la sociedad. Y tocó el tema económico, por supuesto. Sí, afortunadamente, logramos construir con la gestión que hizo nuestro gobernador, muchos apoyos financieros, muchos que están todavía en proceso. El tema del impuesto sobre la nómina, pues, se pronunció un decreto del gobernador donde cancelábamos temporalmente este impuesto a efecto de que pudieran los empresarios... Recuperarse... Recuperarse económicamente y les generamos créditos, créditos blandos, más blandos de los que ya tenemos, para que ellos pudieran, a partir de esto, generar sus nuevas condiciones. Te puedo decir nada más como un dato muy, muy serio, que en el tema del daño que sufrieron los comercios, logramos, durante la primera etapa del sismo, estoy hablando de un mes después del sismo, entregar casi 10 mil apoyos de 10 mil pesos a los pequeños empresarios. Reparar su cortina, su stock, no despedir de los trabajadores. Así es. Eso fue una gran ayuda, quizás, no solventamos todo, pero nos permite, pues, una reactivación económica, que es uno de los temas fundamentales que el gobernador nos ha pedido, que impulsemos dentro del Estado de Morelos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos alguna actividad o podemos crear una actividad que genere un tema de desarrollo económico, te voy a dar un ejemplo concreto. Hicimos conciertos en Tequesquitengo. ¿Qué hicimos? Invitar a todos los comerciantes de Jojutla, Zacatepec, Puente Ixtla, a participar, a poner sus stands, a generar ventas ahí, y pudimos ahí otorgar una reactivación económica para la gente de ahí, que es un tema importante. Yo creo que ahí hemos avanzado muy bien, y hemos logrado, por lo menos, estabilizar después del sismo y nuevamente emprender nuestras acciones económicas para que más gente sea beneficiada. Tenemos programas que han permitido una actividad económica muy, muy fructífera. Es el tema de Jefas de Familia. Estamos hablando de 17 mil mujeres a través de estos cinco años que han podido ser beneficiadas, que les hemos cambiado, ¿sí?, a través del programa, su percepción y las oportunidades para salir adelante. Es un tema de empoderamiento. Así es. Hoy en día las mujeres pueden, a través de este programa, demostrar a todos, a ellas mismas, que son valiosas, que son importantes, y que pueden hacer lo que ellas decidan hacer. Son un ejemplo las empresas de la mujer morelense, las jefas de familia que siempre son las que sacan adelante a la familia, las luchonas, que ahora reciben este estímulo, el fondo, la capacitación, y después pasan a Orgullo Morelos y en el fondo Morelos se continúa. Es un esquema de un círculo virtuoso. Así es. Para darte un dato, iniciamos con 40 empresas del fondo Morelos. Al día de hoy tenemos más de 400 empresas. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos, de alguna manera, sentir orgullosos de que en este gobierno hemos avanzado y hemos avanzado bien. Y después de la pausa platicaremos del tema de la educación, donde somos un referente nacional con un esquema tan noble que ustedes ya conocen y que le ha cambiado la vida, ha abatido la exerción escolar, ha fortalecido la eficiencia terminal en los niveles educativos, que se llama beca salario, pero después de la pausa se lo planteó el secretario de Gobierno, hoy aquí en Morelos trabajando. No se vayan. Gracias. Morelos trabajando, lo saben ustedes muy bien, es esta emisión que semana a semana presenta como evidencia, como rendición de cuentas, como vinculación, lo que estamos haciendo sociedad y gobierno. Y hoy con el secretario de Gobierno, Ángel Colín, platicando de este año, de estos esquemas probados, exitosos, que ustedes conocen, del que se han beneficiado, que hemos visto crecer en los espacios de Morelos trabajando y en general de los medios públicos de Morelos, en donde, señor secretario, el tema de la educación es fundamental en la niñez, en la juventud, el rescate a los adultos mayores, pero con esquemas que han permitido que, como decía el señor gobernador, tengamos becarios y no sicarios. Así es. Efectivamente, la beca salario es un programa que es la estrella, digamos así, en términos de lo que hemos podido hacer con los jóvenes. Los jóvenes son el presente y el futuro de nuestro estado, de nuestra sociedad y de Morelos. tenemos 119 mil jóvenes, de tercero de secundaria hasta universidad, con este programa, y que nos ha permitido incrementar en niveles muy, muy, este, generosos, lo que es la alfabetización y la continuidad de los jóvenes para evitar la deserción escolar. Así es. En este esquema, quiero decir que hemos logrado que bajo la consigna que marcó el gobernador desde campaña de menos secarios, más becarios, hemos generado la continuidad de este programa que nos ha permitido que muchos jóvenes que en algún momento padecen del tema económico para seguir estudiando, encuentren ahí la gran posibilidad de continuar sus estudios. Ese es un tema fundamental que nos llena de orgullo como morelenses, que nuestros jóvenes, que nuestros estudiantes tengan esa gran oportunidad que es única en el país. No podrían pagar quizás el transporte para desplazarse, cuadernos o libros, la alimentación que también es fundamental, o incluso apoyar a la economía familiar para que no dejaran la escuela en el afán de llevar dinero a sus hogares. Es un esquema por demás noble, ¿no? Así es. Es un esquema que la gente, las madres, las jefas de familia están muy contentas de que sus hijos hoy tengan una oportunidad de a través de este dinero que reciben cada mes los muchachos puedan acceder a la educación, puedan transportarse, puedan comprarse una torta, un agua, un taco y que puedan continuar sus estudios. Y a seguirse convivir con sus otros compañeros porque tienen esa tranquilidad de que son beneficiados sin requerimientos de promedios educativos ni mucho menos simplemente como un estímulo que afortunadamente va a continuar más allá de esta administración porque ya es una ley. es una ley. Estamos muy contentos, los diputados nos ayudaron en ese sentido, se comprometieron con los jóvenes, con los morelenses y hoy tenemos una beca salario que más allá de quién o qué partido pueda gobernar a los ciudadanos del estado de Morelos vamos a mantener la beca salaria y yo creo que es una lucha y un éxito de todos los morelenses. Y lamentablemente también el pasado sismo provocó la pérdida de 80 inmuebles en su totalidad más los daños en mayor o menor proporción de otros inmuebles educativos en donde también estamos inmersos porque además de que Morelos está de pie estamos unidos por Morelos en esta reconstrucción en el amplio espectro. Por supuesto, el tema del sismo Carlos generó condiciones para que pudiéramos nosotros crear un organismo que es unidos por Morelos a través de este es como hemos actuado y hemos tratado de llegar y hemos llegado a la población hemos recabado sus necesidades y hemos hecho un esfuerzo todos con la sociedad para salir adelante unidos por Morelos. ¿Qué te puedo comentar del programa? Es un programa que la gente ya conoce es una gente donde participamos directamente los funcionarios del Estado nos fuimos a territorio nos fuimos a caminar nos fuimos a acompañar a la gente nos fuimos a ayudar a la gente y al día de hoy te puedo decir que hemos entregado más de 4.700 paquetes de reparación parcial para las viviendas y tenemos al día de hoy más de 2.000 convenios asignados con fundaciones para la reconstrucción total de sus viviendas nosotros como gobierno del Estado y por instrucciones del gobernador de Graco Ramírez generamos condiciones para que toda la gente que no pudo ser apoyada por el Fonden el día de hoy encontró en Unidos por Morelos la posibilidad de generar las condiciones de reconstruir su vivienda todo lo que no reconoció el Fonden es un compromiso del gobernador lo reconoció Unidos por Morelos y es el único esquema de su tipo a nivel nacional las otras entidades Oaxaca Chiapas la Ciudad de México el Estado de México Puebla no tiene un esquema ni siquiera similar a esto así es es un compromiso que tenemos el gobernador nos dio la meta y te puedo decir que en términos de la vivienda incluso en términos de las escuelas vamos a tener para el mes de mayo el 100% de reconstrucción de las escuelas en el Estado de Morelos se ha anunciado también hace un par de semanas una inversión de más de 4.300 millones de pesos que va directo a las universidades y que nos va a permitir hacer la reconstrucción total o parcial de los edificios dañados en la infraestructura universitaria y la punta de lanza es Jojutla Jojutla en Jojutla Jojutla fue el municipio creemos más dañado del Estado pero la idea es ponernos de pie y estamos trabajando para ponernos de pie que viene este tema vamos a reconstruir Jojutla vamos a hacer un nuevo Jojutla pero vamos a empezar el gobernador lo ha dicho vamos a iniciar un nuevo Jojutla pero como si fuera una operación a corazón abierto que vamos a hacer vamos a reparar primero la parte subterránea si como dato te puedo decir que vamos a reparar y vamos a cambiar más bien vamos a reparar a cambiar totalmente más de 2.5 kilómetros de la red de agua potable vamos a reparar el drenaje pluvial o cambiar el drenaje pluvial por casi 2 kilómetros y vamos a hacer colectores de drenaje sanitario por más de 7.5 kilómetros en Jojutla vamos a cambiar la imagen vamos a hacer una ciudad una nueva ciudad una ciudad sustentable donde podamos acceder a través de la agenda 2030 de la UNESCO a una ciudad con diseño urbano con una visión de sustentabilidad con una visión de desarrollo a la gente que tiene capacidades diferentes y una ciudad verde una ciudad que pueda ser compatible con el medio ambiente y que podamos en Jojutla implantar este modelo que nos va a permitir ponernos de pie ahí con los ciudadanos vamos a hacer esa operación incluso te puedo decir que ya no va a haber cables afuera en el primer cuadro de la ciudad la imagen urbana vamos por abajo vamos a meterlos por abajo y vamos a reencarpetar vamos a se llama el concreto estampado para darle una vista a la ciudad diferente vamos a invertir ahí en esos tramos de reconstrucción son 7.5 kilómetros de lineales de asfalto vamos a también a intervenir la plaza de armas donde está el Zócalo de Jojutla son 3200 metros cuadrados vamos a intervenir la Alameda de Jojutla con casi 1500 metros cuadrados y le vamos a dar otra vida otra forma y otra ciudad a los jojutlenses el nuevo Jojutla secretario se quedan muchas cosas en el tintero yo quisiera rogarte nos pudieras acompañar en las posibilidades de tu agenda para seguir conversando estos temas de frente a la sociedad morelense hoy te agradezco enormemente a tu presencia y no sé si quieras compartir un mensaje a quien te ve y oye en todo el estado de Morelos y mucho más allá tenemos un gobierno que está trabajando tenemos un gobierno que está a su disposición que está para ustedes y que vamos a cerrar unidos por Morelos en este proceso por Morelos y para los morelenses muchísimas gracias señor secretario Ángel Colín López a tus órdenes Carlos hasta aquí el programa por el día de hoy a nombre de todo el equipo muchas gracias soy Carlos Félix hasta la próxima y Gracias por ver el video.